Pamplona, me voy pa'l pan de la mona, mami que digo no, mamá, el tobero de Pamplona, me voy pa'l pan de la mona, mami que digo no. Mi me a soppa al palcón, mi me a soppa al palcón, mi me a soppa al palcón. Mamá el torero de Ilese me taca la IDS, mamí que digo no Mamá el torero de Ilese me taca la IDS, mamí que digo no Mamá el torero de Ilese me taca la IDS, mamí que digo no Mamá el torero de Ilese me taca la IDS, mamí que digo no Mi me a soparparcú, 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 mi me a soparparcú No, 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 no. ¿Tú será?